Hola y bienvenido a tu canal de salud de hogar. Hoy vamos a ver alimentos para aumentar la masa muscular. Por ahora la mayoría de la gente comprende la importancia que tiene la proteína para los músculos. Cuando se hacen pesas, la tensión que se produce daña las fibras musculares. Este daño activa un proceso de reparación especial que finalmente obliga a las células musculares individuales a crecer. Todo este crecimiento requiere una gran cantidad de aminoácidos, los bloques básicos de la vida. Pero el proceso de crecimiento muscular requiere algo más que proteínas. El levantamiento de pesas también quema la energía en forma de glucógeno muscular, por lo que tu dieta también debe incluir una porción saludable de carbohidratos tanto para reponer las reservas de glucógeno muscular como para aumentar la insulina, una hormona que ayuda a transportar los aminoácidos a los músculos. Así que te preguntarás, ¿qué alimentos ayudan a construir masa muscular? Pues aquí están los 10 mejores alimentos para el crecimiento muscular. Quinoa. La quinoa es una alternativa a la carne. ¿Pero cómo se puede conseguir la apreciada proteína sin carne? No busques más. La quinoa es un grano repleto de proteínas. Esta planta es nativa de América del Sur. La quinoa no solo suministra altas cantidades de proteína, sino que también contiene los 9 aminoácidos esenciales. Este alimento sin gluten es fácil de digerir y es alto en fibra, magnesio y hierro. No es extraño que los antiguos incas llamaran a la quinoa la madre de todos los granos. Almendras. Las almendras son otro alimento de origen vegetal que está absolutamente lleno de proteínas. Tan solo un cuarto de taza de almendras contiene cerca de 8 gramos de proteína, ya que son aproximadamente 2 gramos más que los que obtenemos con un huevo. Las almendras son también una excelente fuente de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón y de magnesio. El magnesio es un mineral abundante que se utiliza en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo y que se conoce específicamente por estar involucrado en el metabolismo energético y la síntesis de proteína. Requesón. Puede parecer sorprendente, pero los culturistas profesionales incluyen requesón entre sus principales alimentos, ya que ayuda a la formación de músculo. Para entender por qué, basta con saber que es un producto bajo en grasa o sin grasa. En tan solo media taza de queso cottage bajo en grasa encontrarás la friolera de 14 gramos de proteína y solo 80 calorías, con menos de 2 gramos de grasa. Ostras. Aunque no es el alimento más conocido en crear músculo, las ostras son otro secreto bien guardado de los levantadores de pesas y culturistas. En tan solo 100 gramos de ostras del Pacífico están contenidos más de 20 gramos de proteína, con solo 5 gramos de grasa. Las ostras también proporcionan más cantidad de zinc que cualquier otro alimento. Al igual que el magnesio, el zinc es otro mineral que es esencial para la síntesis de las proteínas. Por lo tanto, las ostras son un alimento superior para el crecimiento muscular. Leche con chocolate. La leche con chocolate proporciona aminoácidos esenciales. Ayuda a los deportistas a recuperarse después de rutinas intensas o de larga duración. La combinación de estos dos elementos crea una fórmula única repleta de calcio, proteínas, hidratos de carbono y energía. La leche deslatada con chocolate consumida inmediatamente después del entrenamiento resulta más eficaz que cualquier otro anabólico o suplemento deportivo para aumentar la masa muscular. Carne picada magra. Las carnes rojas, como la carne picada sin grasa, son una excelente fuente de proteínas. En tan solo 100 gramos de carne picada sin grasa encontramos más de 27 gramos de proteína, aunque una porción tal también contiene 11 gramos de grasa y calorías en torno a más de 200, lo que separa a la carne de vacuno de sus otros competidores son todas las vitaminas y minerales adicionales que contiene. La carne de vacuno está llena de vitamina B12, zinc y hierro, los cuales son importantes para el crecimiento y el desarrollo muscular. Soja. Ya sea en edamame, tofu o leche de soja, la soja es un grano cuyos beneficios de construcción muscular simplemente no pueden compararse con cualquier otra fuente de origen vegetal. Es una de las pocas fuentes vegetales que nos proveen de proteína completa. En solo una taza de granos de soja cocidos encontramos más de 20 gramos de aminoácidos. La soja también es una rica fuente de otras vitaminas y minerales importantes, por lo que esta alternativa a la carne es uno de los más saludables alimentos capaces de formar músculo. Huevos. Son rápidos y fáciles de preparar, deliciosos y divertidos para comer. Los huevos son un componente de la dieta fundamental de cualquier persona, ya que son buenos tanto para el músculo como para la mente. Un huevo viene cargado con aproximadamente 5 o 6 gramos de proteína, a cambio de un bajo costo calórico de solo 60 calorías. Pero no es solo la cantidad de proteína que hace a los huevos tan especiales, sino el tipo. La proteína del huevo se considera la proteína más fácilmente utilizable con el más alto valor biológico que la que se puede encontrar en cualquier otro alimento. Eso significa que la proteína de los huevos se utiliza de manera eficiente para el crecimiento muscular. Pollo. ¿Qué podemos decir sobre el pollo que nos haya dicho ya? El pollo es un alimento de primera necesidad para desarrollar masa muscular. Una pieza agradable y magra de 100 gramos de esta carne blanca te proporcionará 31 gramos de proteína con solo 4 gramos de grasa. Así, en lo que se refiere a la relación de proteína y grasa, el pollo es una superestrella. Combina un gran sabor y una estupenda versatilidad. Realmente no hay discusión de que el pollo se encuentra entre los mejores alimentos que construyen el músculo. Pescado. Cuando se trata de la construcción de músculo, el pescado realmente aplasta a la competencia. Puedes elegir el salmón, por ejemplo. Este pescado no solo potencia la proteína produciendo alrededor de 25 gramos de proteína por porción de 100 gramos, sino que también está lleno de muchos otros nutrientes saludables. El salmón está cargado de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón y ácidos grasos omega 3. Es también una excelente fuente de vitamina D, un favorito de los medios actuales. Los mejores pescados que puedes elegir para la construcción de músculo son el atún y el salmón. Otros alimentos que también pueden ayudarte en la construcción muscular son los frutos secos, los garbanzos, las lentejas y los productos lácteos fermentados como el kéfir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido muy interesante y te haya gustado. Si es así, ponme un like y compártelo en tus redes sociales. Si quieres recibir más vídeos como este, acuérdate de suscribirte al canal y de activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora te dejo algunos vídeos que te pueden interesar. Un saludo y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!